...y en la escalera siente, le aposté a Rubén Quinte, pero si el maestro sobre ti, del todo me ha pasado. Ya también otra que linda, también se tira conmigo, ya no escucho más su ruido, su cuerda no aguanta más. El patrón de casa, el chiquito, el pulín me ha empaquetado, su puerta me ha clausurado, por no poderle abonar. ...y en la escalera siente, nunca vi en mi guitarra, tan camisa de un amor. No la veo ni siquiera, me cura en casco de mañana, en vueltas providenciente, ausente y en el dolor de la esquina, me mira, como quisiera, entre cosas al mar. No te veo ni siquiera, no me apareció ni siquiera, me daba los cigarrillos de su suertar gana y pasar. ...y un chabón que nunca falta, quiso correr la bolilla, el viejo la campanilla, y ya ni puedo jugar. ...y en la escalera siente, nunca vi en la escalera siente, nunca vi en la escalera sientes, nunca vi en la escalera. Gracias.